soy un iniciado de nacimiento nos comenta festo en este vídeo veremos el nacimiento e infancia del dios efesto son varios los testimonios que tenemos así que veamos como hijo de era en el siodo nos dice era dio a luz sin trato amoroso a efesto que destaca entre todos los descendientes de urano por la destreza de sus manos el siodo nuevamente nos dice a causa de esta disputa la diosa dio a luz sin que interviniera Zeus que empuña la égida un hijo ilustre el hábil efecto que superan destreza a todos los hijos de urano en apolodoro nos dice era engendró a efesto sin concurso de varón aunque según homero lo concibió de Zeus como hijo de talos rosanias nos comenta si netón escribe en sus versos que radamantis era hijo de festo este de talo y talo hijo de crees las leyendas de los griegos son diferentes en la mayoría de los aspectos y sobre todo en lo que se refiere a los linajes a continuación veremos cómo fue la caída de festo desde el olimpo en el himno homérico dedicado a apolo era habla de la siguiente manera oídme todos los dioses y todas las diosas como Zeus el que amontona las nubes comienza a deshonrarme el primero después de que me hizo su diligente esposa ahora engendró sin mí a Atenea la de los ojos de lechuza que destaca entre todos los dioses bienaventurados mientras que se quedó lisiado entre todos los dioses tuyido de los pies mi hijo efecto al que yo misma parí enseguida cogiéndolo con mis manos lo arrojé al ancho punto pero la hija de nereo tetis la de argenteos pies lo acogió y lo cuidó junto con sus hermanas en la iliana de homero el mismo festo nos habla cómo fue esto temible y venerable es la diosa que honra nuestra casa la que me salvó del dolor que me invadió aquella vez que caí lejos por voluntad de la perra de mi madre que habría decidido ocultarme porque era cojo entonces habría padecido dolores de no ser por eurinome y tetis que me acogieron en su regazo eurinome la hija de océano el que fluye a su fuente con ellas pasé nueve años forjando primorosas piezas de bronce broches brazaletes en espiral sortijas y collares en la hueca gruta a cuyo alrededor la corriente de océano fluía indescriptible entre borbolleos de espuma nadie más ni de los dioses ni de los mortales hombres estaba enterado sólo lo sabían tetis y eurinome las que me habían salvado los próximos testimonios hablarán del castigo de era por parte de festo y el regreso de éste al olimpo veamos pausania nos dice en el templo de dioniso en atenas hay pinturas de éste llevando a festo al cielo los griegos dicen también esto que era arrojó a festo cuando nació y él que le guardaba rencor le envió como regalo un trono de oro que tenía unos lazos invisibles y que ella cuando se sentó quedó atada y que los otros dioses a ninguno quiso festo obedecer pero dioniso pues era en el que festo más confiaba le emborrachó y lo condujo al cielo y gino en sus fábulas nos comenta esto había fabricado unos tronos de oro y acero para júpiter y los demás dioses cuando era se sentó quedó de repente suspendida en el aire se mandó recado a esto para que liberarse a su madre a la que había amarrado pero todavía irado por haber sido precipitado desde el cielo dijo yo no tengo ninguna madre cuando dioniso lo condujo borracho a la asamblea de los dioses esto no pudo negarse al deber de piedad en ese momento recibió deseos la posibilidad de conseguir cualquier cosa que le solicitara en la suida tenemos esto deimos y fobos y cuidomos los asistentes de ares los hijos de la guerra ellos también experimentaron lo que ares hizo después de que festo no había sido asustado por ellos pues ares fue a buscar a festo para que volviera al olimpo y liberar a su madre del trono de oro livianus en sus narraciones nos dice era arrojó a festo del cielo avergonzada por la cólera de su hijo pero él hizo uso de su habilidad al haber sido rescatado del océano por divinidades marinas hizo muchas otras cosas algunas para eurinome otras para tetis por las cuales se había salvado pero también construyó un trono con cadenas invisibles y se lo envió como regalo a su madre y ella estaba muy encantada con el regalo se sentó y se encontró atrapada y no había nadie para liberarla se llevó a cabo un consejo de los dioses para discutir el regreso de festo al cielo porque como pensaban él era el único que podía liberarla entonces mientras los otros dioses permanecían en silencio y no podían encontrar una solución ares se comprometió a hacer algo y cuando llegó allí no logró nada pero fue más su desgracia cuando esto lo amenazó con las torchas como era estaba tan angustiada Dionisio llegó con vino y emborrachó a esto lo obligó a seguirlo cuando llegó y liberó a su madre Dionisio se convirtió en el benefactor de era y ella recompensándolo convenció a los dioses celestiales de que Dionisio también debería ser uno de los dioses celestiales en un escolio a la Iliada y aparte en un testimonio de Eustacio a Homero se nos cuenta Sedalión es el maestro que enseñó al dios Hephaesto a forjar y trabajar los metales después del nacimiento del dios en Nemnos su madre era confió al niño a Sedalión que vivía en Naxos y este le enseñó su arte en uno de los jarrones de Francois vemos esto era es representada atrapada en el trono con las manos levantadas sin poder hacer nada ya que ares quien ha fallado se sienta en una actitud humilde con Atenea mirándolo con desprecio mientras tanto Dionisio entra conduce la mula en la que está sentado Festo y vemos a Afrodita que espera como premio del matrimonio el mitógrafo vaticano nos cuenta como Hephaesto estaba deformado fue rechazado por sus padres Zeus y Hera y arrojado a la isla de Lemnos fue creado allí por los cintianos aunque Festo formó rayos para Zeus no fue admitido en los banquetes de los dioses de nuevo con el mitógrafo vaticano Zeus y Hera querían dar a conocer su divinidad y produjeron descendientes sin unión sexual Zeus produjo a Minerva de su barba y Hera sacó a Festo de su musgo Hephaesto fue deforme y así fue arrojado desde el cielo a través de la misericordia de Hades fue puesto a cargo de los cíclopes que hacen rayos para Zeus sin embargo se mantuvo cojo cuando creció con el consejo de Hades hizo una silla de oro para que pudiera reconocer a su madre sentada en ella Hera se echó a reír de esto Hephaesto supo que ella era su madre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!